Está definido el torneo Dos Orillas de Damas para arrancar el día 9 de marzo y los caballeros el día 16 de marzo. El Dos Orillas de Damas nos llevó un tiempo bastante prolongado ponernos de acuerdo con la gente de Paraná, pero sacamos un torneo que creemos que va a ser bastante bueno. Se van a jugar con 12 equipos en la zona campeonato y 15 en la zona censo. El sistema va a ser en la zona campeonato todos contra todos con un solo campeón, directamente, sin play-offs, sin finales. Y en la B, si va a haber, en la B o zona censo, va a haber una clasificación y una reclasificación de los que terminan más abajo. En tanto caballeros jugaremos el Dos Orillas de todos los años, más serán unos 7 u 8 equipos, 3 o 4 de Santa Fe y 3 o 4 o 5 de Paraná. Ojalá seamos 9. En tanto, en lo que respecta también a los caballeros, el Club Náutico El Quillá participará del torneo del Litoral y en lo que respecta al Rowin de Paraná, participará en el torneo con Córdoba y Litoral, así que iremos acomodando las fechas para que puedan jugar cada uno el torneo Dos Orillas y los torneos que juegan afuera. Bueno, un contexto de incertidumbre, pero por lo que mencionás, los clubes siguen apostando a este deporte en lo que respecta por lo menos al territorio santafesino. Sí, los clubes acompañan, pero claro, va a ser un año durísimo. Una demostración de esto que vos decís es que no tenemos la misma cantidad de clubes que otros años anotados para competir a nivel lo que podría ser regional o nacional, dado los costos que tienen que afrontar. A la asociación le va a pasar exactamente lo mismo, pero tenemos que apostar y presentaremos todos los seleccionados, tanto en damas como en caballeros, que estamos obligados a hacerlo, ojalá lo podamos cumplir, porque los varones juegan la zona campeonato de lo que es a nivel nacional, representando a Santa Fe. Así que desde la institución haremos todos los esfuerzos posibles para poder acompañar tanto a los seleccionados de damas como de caballeros.